Estudio el carácter de la siguiente serie n igual a 1 a infinito de n raíz de n partido de n al cuadrado más 1 Tiene que haber una regla, pero yo voy a ver si yo soy capaz de sacarla Sin regla, si n es igual a 1 me queda 1 partido n al cuadrado más 1 sería 2 Si n es igual a 2 me queda n igual a 2 no me gusta Porque quedan 2 raíz de 2, si n es igual a 4 me queda 8 partido 17 Si n es igual a 9 Me queda 9 por 3 27 partido de sentido Está claro que esto cada vez se acerca más a 0 Entonces si tú sumas una serie de términos que cada vez se acercan más a 0 Para mí que va a ser convergente Para mí Pero vamos a buscar una regla ¿Vale? No podemos Ahí venga porque yo lo diga No, yo lo veo así Esto es n elevado a 3 medios Y abajo es n cuadrado O sea que te queda 1 partido n elevado a 1 medio Y esa serie Según Que realmente Aquí pone Series armónica Series armónica Es una serie armónica Y dice Que la serie armónica Es convergente Si A es mayor que 1 Y divergente Si A es menor que 1 Así que está divergente Divergente Normalmente es cuando es mayor A ver Cuando es infinito Es mayor que 1 Es divergente A ver Porque tú pensabas Que cuando se acerca a 0 Es convergente Y divergente Cuando es 1 Es infinito No veo yo que sea divergente Pero si lo dice la regla Divergente Pero ahí que dice Que divergente Es cuando está 0 Si A es mayor que 1 Converge Si A es mayor que 1 Converge Si Debería ser divergente Y si A es menor que 1 Diverge No Tiene toda la lógica del mundo Normalmente es al contrario No, no Pero eso es cuando es N elevado a Pero aquí está justo al revés A ver Si A es mayor que 1 N cuadrado Si tengo 1 partido N cuadrado Esto sería 1 Con 2 sería 1 cuarto Con 3 sería 1 noveno Converge Cada vez Cada vez los números Son más pequeños Y cada vez voy a sumar Números más pequeños Pero Si es menor que 1 Como tenemos aquí En elevado a 1 medio Empieza en 1 Pero en 2 ya te queda 1 partido raíz de 2 ¿Qué es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0,7 En 3 1 partido raíz de 3 0,57 Pues yo no veo ¿Cómo? Estoy con N1 N2 N3 N4 Pues según lo que dice aquí Claro Esto es 0,25 0,111 Pues nada Que es divergente Entonces Primera regla En las series armónicas Es convergente Si es mayor que 1 Es decir Si el grado de abajo Te queda más que el de grado de arriba Es divergente Y si te queda Es que si te queda No, no, no Te queda el grado de abajo Mayor Que el de arriba Y es menor que 1 Es divergente Vamos a una tabla N elevado a Y 1 partido N elevado a Si es mayor que 1 Es divergente Porque va creciendo Y si A es menor que 1 Es convergente Porque va bajando ¿Vale? No, espérate Si A es mayor que 1 Crece locamente Si A es menor que 1 Crece pero menos Y es convergente Y si es 1 partido N A Si es mayor que 1 Es convergente Y si es menor que 1 Es divergente Yo lo veo Toda la lógica del mundo Por ejemplo N elevado a 2 Va 1, 4, 9 Bla, 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 bla Pero raíz de N Raíz de 2 Raíz de 3 Cada vez va bajando El número Cuanto más grande Es el número El número Es más grande Pero va bajando ¿Cuanto baja tan rápido Como lo? No Y si aquí es mayor que 1 Es convergente Porque 1 partido Un número Cada vez más pequeño Va bajando Y sin embargo aquí Le pasa lo contrario Y sin embargo aquí ¡Gracias!